Este sector es auspiciado por Hola Maximus. Qué bueno, porque las mejores sugerencias siempre están aquí, señores, en la cocina de Bolivisión. Usted siempre atenta a mis consejos, ¿no? Sí, siempre, Renatito. Extrañé el desayuno, pero ahora sí voy a estar atenta a su preparación. No había nada sólido hoy, ¿no? No, pero igual me gustó. ¿Qué tal, juguito? Eso es bueno. Sacaré los lentes para que no se dispague. Sí, no vemos. Así que, bueno, anote la receta, el paso a paso, entonces, para hacer esta preparación para el mediodía, ¿no? Vegetales a la parmesana. Ah, buenísimo. A la parmesana, como quieras. Señora directora, tan linda, tan chura, tan buena, moza, churrísima, bien peinada, bien maquillada. Nuestra gris ya tiene la receta. Son carote, berenjena, jamoncito, ¿qué más? Queso, salsa de tomate, cebolla, tomate, orégano, ajos, ¿qué más? Laurel, huevo, harina de pan, aceite y sal, condimentos a gusto. Muy bien, ahí está. Y yo leía y yo hacía eco a ella. Ya, muy bien, ahí está. Anote la receta, eso es lo importante. O sea, que leen una fotito para que lo pueda hacer. Ahora sí. Estamos jugando, siga el vídeo. Iniciamos. Vamos, aquí tengo, miren acá, tengo la berenjena, para los que no conocen. La berenjena de una casca morada tirada a negro. Y aquí tengo los carote, ustedes ya conocen, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos? Los hemos pelado primero. Los hemos pelado, sacado la cáscara de la berenjena. Y el zucchini o carote dejamos con casi todo. Lo he dejado remojando eso en sal. Para perder un poco la parte amarga. Después lo escurrí y seque con un acerbilito, ¿ok? Ah, qué bueno. Son algunos secretitos, ¿no? De la cocina. Son los secretos de la cocina. Perfecto. Secretos de la cocina. Porque a veces, otra cosa, Renato, ¿y qué otro vegetal puedo hacer con esa elaboración que vas a enseñar? Puede ser con zanahoria, queda muy rico con zanahoria. Puede ser también con repollo interito. Y es que tiene muchos beneficios, ¿no? La berenjena, el carote también. La berenjena es buena para disminuir el colesterol y además ayuda con el tema de la hipertensión arterial. Y nos cuesta mucho consumirla, ¿no? Pero ahora con esta mezcla de ingredientes, yo creo que sí. Nos vamos a animar. Exacto. Mira lo que vamos a hacer. Muy sencillo para no ensuciar la mano ni nada. Agarramos la berenjena ahí. Miren. Ya. Esto me enseñó mi cuñada Claudia. Gracias, Claudia, por el consejito. Miren qué fácil. Saludos a Claudita. Oiga, voy a aprovechar para mandar un saludo a un amigo que justamente a esta hora, así ocho y media, siempre nos ve en la cocina porque le encanta la receta. ¿Quién es? Es muy largo su nombre, así que voy a decir J.C. se llama él. J.C. Un beso para él que nos está viendo. Un beso para J.C. Sí, que va a seguir la receta. Lo prometo. Bueno, después, mi gente linda, solamente es... Ya. Solamente es freír. Muy bien. Solamente es freír. ¿Le parece? Esa parte es muy sencilla. Sí, me parece que va a quedar espectacular esta preparación. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le parece, señora productora, si me quedo aquí fritando mis... Mis vergelitas, mis zapallitos. ¿Dónde nos vamos a ir en el latito mientras usted hace eso? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos? ¿El mundito tiene novedades? El muchacho que no lo veo, no lo he visto hoy. Ya va a venir, ya no. Anda de vacaciones el mundo. No, está trabajando. Está trabajando. Bueno, más adelante retornamos con más. Retornamos con la cocina. Aquí en la cocina de Bolivision este jueves. Casi ya llegando al fin de semana. Este sector fue auspiciado por Hola Maximus. Berenjenas y mis zapallitos. Muy bien. Y a mi carote. Vamos a la segunda parte. Ponemos una capita de la salsa de tomate. Salsa de tomate, ya. Con tomate, cebolla, ajo, pimentón y laurel. Me gusta esa salsita. Exactamente, ponemos así un poquito de salsa. Le voy pasando por acá. Por favor. ¿Qué va primero, el jamón o el queso? Ahora jamoncete, jamoncete. ¡Qué rico! Jamoncetito. Puedo hacer varias capas. Va como la preparación de una pizza, ¿no? Ahí, con salsita de tomate. Va a tener ese saborcito tal vez. Exacto, porque tiene mucho laurel, mucho orégano aquí. Bueno, ponemos así. Quesito. Simplemente ponemos queso. Eso es así nomás, no se hace en varias capas, ya chicos. El vegetal es a la parmejana, sí. No se hace en varias capas. Yo tengo más aquí para hacer otra elaboración. Para mi gente. Entonces, ya saben, mucho queso, mucho queso. Sí, es una excelente sugerencia para consumir estos vegetales, ¿no? Así es. Bueno, gente linda, pongo eso al horno. Después volvemos. ¿Cuánto tiempo va a ir al horno, por favor, Renatito? Mientras nos vamos a la pausa. Exactamente. ¿Le parece entonces? Ya lo saben. Entonces, anote esta receta para que usted también la haga en su casa. Ya volvemos. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí no pares. Y si te digo tal linda no hay otra vez. Gracias. 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 Tienes amorcito encima, quesito. Le invitamos a Edmundito también que se venga por acá para que compartamos ya la parte final. No, que Edmundito no venga. La receta, no se olviden que usted la va a poder seguir en la página también de Bolivisión. ¿Qué es la carne? No es un detalle. ¿Qué es la carne? Por acá decían que no venga el mundo porque se lo come todo. Pero lo bueno es que aquí no le gustan las verduras. Vamos a compartir. Y sabe que si usted tiene alguna duda y quiere escribirnos a través de las redes sociales, pueden hacerlo. Ya. Dar un mensajito interno y con mucho gusto, con mucho gusto vamos a responder y sacar algunas dudas. Eso. Le voy a mandar mensaje, espero que me responda también. Voy a responder. Gracias por su compañía. Buen día para todos. Chao, chao. Chao. Feliz jueves. Feliz jueves. Chao, chao.